Música Alabado sea el nombre de Cristo para siempre El tema de esta noche es heridas del alma Ay santo tu eres oh Dios La palabra de Dios lee en el segundo libro de Samuel capítulo 9 Yo he predicado de esto un sinnúmero de ocasiones Pero yo sé que Dios lo va a hacer en esta noche ¿Cuánto damos gloria a Dios? La palabra de Dios se lee a la gloria del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo Dijo David ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl A quien haga yo misericordia por amor de Jonatán Y había un siervo de la casa de Saúl Que se llamaba Siba Al cual llamaron Para que viniese A David Y el rey le dijo ¿Eres tu Siba? Y él respondió Tu siervo Y el rey le dijo No ha quedado nadie de la casa de Saúl A quien haga yo misericordia de Dios Y Siba respondió al rey Aún ha quedado un hijo de Jonatán Lisiado de los pies Levante sus manos arriba Y vamos a orar en esta noche Vamos a ponerlo en las manos Del Señor Amantísimo Dios y Padre Celestial Estamos ante tu presencia en esta noche Reconociendo tu señorío Tu majestad Tu poder Tu gloria Tu soberanía Tu looria A ti hemos venido a rendirte culto en esta noche Te presentamos nuestras vidas y esta tu palabra La cual sabemos que nunca retorna atrás vacía Sino que va y hace aquello para lo cual Tú la envías Señor en esta noche Dios mío Yo te presento mi vida Y la vida de cada uno de los que estamos aquí En esta noche Yo te pido que tú seas Obrando en cada mente En cada corazón Que tú seas salvando al perdido Restaurando Dios mío Al apartado Dios mío dando esfuerzo alcanzado Multiplicando la fuerza Al que no tenga ninguna Que seas tú sanando al enfermo Hoy que tú seas glorificando Te habla de tu buen tesoro El cielo y derrama sobre tu iglesia En esta noche Bendición hasta que sobre y abunde Atamos y reprendemos Todo plan satánico Toda obra de las tinieblas Todo aquello que no sea tuyo En este lugar Oh Dios mío Todo aquello que quiera En alguna manera entorpecer Dios mío aquello Oh que de antemano Dios mío Tú te has propuesto Hacer en esta noche En el nombre de Jesús Lo atablechamos fuera Creyendo que está hecho Y de antemano Te damos a ti toda la gloria Toda la honra Toda la alabanza Toda la majestad Y todo el poder para siempre Porque solo a ti pertenecen Amén Amén Y amén Y a su nombre Siéntese alabando a Dios En esta noche Alabado sea el nombre De Cristo Para siempre Heridas Del alma Heridas Del alma Cuando sufrimos heridas Físicas Físicas Del cuerpo Algún trauma Nuestro físico Pues hay una unidad De trauma En centro médico Y en todos los hospitales De este país Donde se te lleva Para que tú seas Que Sanado Lo primero que se hace Cuando tú llegas Al triage Llegas Al hospital Es que te toman Que La presión Y luego Ellos empiezan De allí A preguntar Por qué Has llegado Hasta Hasta el hospital Y tú Empiezas A decirle Los síntomas Y luego De ahí El doctor Determina Qué Va a hacer Qué Tipo De exámenes Te va A realizar Y perfecto Pero qué Difícil es Cuando Hay heridas Del alma Cuando Hay heridas Del alma Tú puedes Ir al psicólogo Y explicarle Al psiquiatra Y ellos Te van a decir Tómate Esta pastilla Y mira Tres veces Para el cielo Y pestañea A ver Qué pasa Contigo Cuando Hay heridas Del alma Muchas Veces Las personas Se refugian En el alcohol Se refugian En las drogas Se refugian A veces En relaciones Tóxicas Maltratantes Heridas Heridas Del alma Cuánto Damos Gloria A Dios Gloria El Señor Dios es bueno Y para siempre Es misericordia Pero ciertamente Debemos De comprender Que en esta noche Tú llegaste Tú llegaste a este lugar Herido Llegaste Herida Pero aquí está El sanador Por excelencia Jesús El Cristo El Hijo De Dios Herido fue Por nuestras rebeliones Volido por nuestros pecados El castigo De vuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Hemos sido Nosotros Curados Cuando damos Gloria a Dios Y en esta historia Encontramos a este niño Llamado Mefiboset Mefiboset Era heredero Al trono De Dios En el sentido Que a través Gloria El Señor De esa línea Si Saúl Hubiese hecho Lo que tenía Que hacer Gloria A Cristo Para siempre Iba a ser Parte de la línea Mesiánica Pero de momento Gloria A Cristo Para siempre Este niño Llamado Mefiboset Se encuentra En el palacio Del rey Y el rey Que era su abuelo Y su padre Estaban En la batalla Alabado sea El nombre De Cristo Para siempre Y resultó Que mientras Estaban En la batalla Ya en el valle De Israel En el valle De Adrelón En el valle De Josafat Donde se va A pelear La guerra Del armagedón Gloria El Señor Allá en las planicias De Israel Alabado sea El nombre De Cristo Para siempre En aquel lugar Se estaba Librando Una batalla Y en medio De esa batalla Murieron Ambos Murió El padre Y murió Su abuelo Pero en medio De todo eso No solamente Mueren ellos Sino que mueren Todos sus tíos Y todos los familiares Cercanos A él Mueren En todo este Proceso De batalla Alabado sea El nombre De Cristo Para siempre Todo eso Pasa En un día En un abrir Y cerrar De ojos Alabado sea El nombre Del Señor Pero la que La cuidaba En el palacio La nodriza La niñera Que estaba Con él En el palacio Cuando escuchó La noticia Que de Israel Habían muerto Su abuelo Y su padre Dice que tomó El niño Que a prisa Y tratando De salvar Al niño Lo dejó Caer Tratando De hacerle Un bien Al niño Le hizo Un mal Tratando De ayudar Al niño Lo desayudó Y cuantas Veces En nuestras Vidas Han habido Personas Bien Intencionadas Que han Querido Que ayudarnos Pero en el Proceso Nos han Dejado Caer Ese Padre Que te Dejó Caer Que quizás Tú no Conociste Esa Madre Que te Abandonó O que Quizás Te tuvo En casa Pero nunca Te demostró Ese amor De madre Y esas Cosas Van Causando Que Heridas En el Alma Empiezan A causar Heridas Allá En lo Profundo Donde Nadie Ve Pero la Realidad Es También Esta Noche Que quizás Alguien Te dejó Caer A ti Pero Que tal Si en Esta Noche Quien Dejó Caer A esa Persona Fuiste Tú Que tal Si el Que falló Fuiste Tú Que tal Que es La Que se Equivocó O el Que se Equivocó Fuiste Tú Cuánto Damos Gloria A Dios Todavía Yo sé Que va a haber Un poquito De silencio Porque vamos A hablar De algo De adentro De algo Bien Que Bien Profundo Porque aquí Está el Que sana El Alma Y cuando Hablamos Del alma Debemos De entender Que estamos Hablando De lo Que pensamos De lo Que sentimos Y de lo Que decidimos Por eso Usted ve Muchas veces La gente Gloria El Señor Por ahí Que están Depresivos A veces Tú ves A alguien En la Luz A veces Tú ves A alguien En el Piso Tirado Pero tú Y yo Desconocemos Que Llevó Esa A esa Persona Gloria El Señor A ese Vicio De droga Que Llevó A esa Mujer A la Prostitución Que Llevó A ese Niño A ser Un Gatillero Tú No Sabes Pero qué Bueno Que Tenemos A Cristo Oh Qué Bueno Que El Señor Ha venido A buscar Y a salvar Lo que Se había Perdido Gloria El Señor Para siempre Que aunque Afrigido Y Necesitado Yo Jehová Pensará En mí En esta Noche Gloria El Señor Él ha mirado Tus heridas Gloria El Señor Que tienes Allá En lo Profundo De tu Alma Y ha Pensado Que En ti Pero muchas Veces Nosotros Somos Excelentes Actores Excelentes Y somos Muy buenos Disfrazando Las heridas Del alma Y muchas Veces Nos suceden Situaciones Y de Momento Reaccionamos Y quizás La persona Que te Dijo Una Palabra Te hizo Algo Tú le Dices No es Para Tanto Pero si Es Para Muchos Porque Tú No sabes El Trasfondo De esa Persona Tú no sabes La herida Que a esa Persona Le han Causado Alabado Sea El Nombre Tú no sabes Lo profundo Que ha Calado Gloria El Señor Para siempre Esa Ausencia Ese Fracaso Matrimonial Ese Fracaso En algo Que tú Estabas Tratando De Hacer Y no Lo has Logrado Y este Niño De Encontrarse En el Palacio De ser Un Niño Funcional De ser Un Niño Común Y corriente Pasa A ser Un Lisiado De Ambos Pies Y quizás Tú dices Yo no estoy Lisiado En esta noche Yo no llegué Aquí en una Silla De rueda Pero Dios Que te vio Cuando entraste Por esa Puerta Dios Que te vio Gloria a Cristo Para siempre Cuando llegaste Por allí Sabe Que hay Una herida En tu alma Y en esta noche Él ha venido A sanar Tus heridas Por eso Él murió En la cruz Del Calvario Por amor A ti Y por amor A mí Cuanto Damos Gloria El Señor Y aquí Hay una Palabra La palabra Lisiado Es la Palabra Naque Que Significa Del Griego Herido Abatido Afligido Quebrantado O derribado Como has llegado Aquí en esta noche Has llegado Abatido Has llegado Derribado Como has llegado En esta noche Que muchas veces Aún siendo creyentes Llegamos a la iglesia Y muchas veces Llegamos Heridos Muchas veces Llegamos Quebrantados Muchas veces Llegamos Afligido A la casa Que De Dios Y hay un corito Por ahí Que dice No puede estar triste Un corazón Que tiene a Cristo Déjeme decirle Eso no es verdad Porque Jesús Porque Jesús mismo Dijo Mi alma Está que Afligida Hasta la muerte Y si Jesús Que se afligió Gloria al Señor Nosotros también Nos afligimos De vez en cuando Gloria al Señor Para siempre Pero que bueno Que tenemos Al Consolador Al Espíritu Santo De Dios Que nos consuela Que nos fortalece Que nos anima Oh Gloria a Cristo Para siempre Que nos ayuda A seguir Hacia adelante Cuanto damos Gloria a Dios Y hay una pregunta En esta noche Habrá alguien De la casa De Saúl A quien yo Haga Misericordia Por amor Dios quiere Tener Misericordia De ti En esta noche No porque tú Te lo mereces Ni porque yo Me lo merezca Él lo quiere hacer Por amor Por amor Ese amor Que quizás No recibiste Nunca Yo recuerdo En una ocasión Una hermana Y ella decía Cuando le decían A los hermanos Abrácese Yo veía Que ella No abrazaba Y uno Como pastor Va ¿Verdad? Sabes que los pastores Pues siempre estamos ¿Verdad? ¿Cuánto damos Gloria? Es el trabajo De nosotros ¿Cuánto damos Gloria a Dios? La palabra Bishop Habla de alguien Que sobrevee Gloria al Señor La Grey Gloria a Cristo Para siempre Porque la Biblia Nos manda Conocer El estado La condición Que De las que Ovejas Y desde aquí Yo puedo ver Su estado Que De ánimo En ocasiones Desde aquí Muchas veces Usted riendo Dios me dice Ella se está riendo Pero Ve a hablar con ella Desde aquí El Espíritu Santo Miren Muestra ¿Cuánto saben Que el Espíritu Santo Todavía muestra? ¿Cuánto saben Que todavía El Espíritu Santo Habla? ¿Cuánto saben Que el Espíritu Santo Todavía revela Saca que A la luz Ilumina Alabado sea El nombre De Cristo Para siempre Cuando damos Gloria a Dios Miren Los ojos Espirituales Son más Penetrantes Que los rayos X Que un Magnetic Resonance Imaging Un MRI Son más Que Más Profundo Porque es que Allá Dentro Dios Ve Y es que Su palabra Cuán Cortante Como espada De dos Filos Dice la Biblia Que penetra Hasta Partir Algo que es Prácticamente Indivisible Humanamente Hablado Dice que Que penetra Hasta Partir Hasta Dividir El alma Y el Espíritu Y disierne Los Pensamientos Y las Intenciones Del corazón Por eso Cuando tú Entraste Por esa Puerta El Espíritu Santo El Espíritu De Dios El Espíritu De Cristo El Espíritu De verdad El Espíritu De vida El Consolador Dijo Hay un Alma Que está Que Herida Hay un Alma Que necesita Una Operación De corazón Abierto Y hay Cirugías Que solamente La puede Hacer El Espíritu Santo De Dios Por eso A la gente Hay que Predicarle La palabra De Dios No psicología No humanidades No sociología Hay que Predicarle La palabra De Dios Porque su palabra Son Espíritu Y son Vida Medicina Nuestros huesos Es su palabra Cuanto damos Gloria a Dios Y esta hermana Hermana Y que Porque que usted Que los hermanos Se abrazan Y usted no abraza Y a veces Catalogamos A la gente De odioso Esa es una odiosa Ese es un odioso Pero muchas veces Ustedes Conoce El Trasfondo Y ella viene Y me dice Pastor En casa Nunca Pero nunca Nos abrazaron Nunca nos abrazaron Nunca Nunca nos dieron Un beso Nunca Me dijeron Te amo No tuvimos Eso No Yo no sé Lo que es Eso Y al no haberlo Tenido Antes Pues entonces Ahora yo No sé Cómo Abrazar No sé Cómo Hacerlo Es algo Foráneo Y persona Cuando damos Gloria A Dios Y esa es una herida Que del alma Es una herida Del alma Y este niño Cayó Gloria El Señor Del palacio Fue movido A casa De maquil Que significa Vendido En lo de bar Que significa Pastos secos Y muchas veces La vida Gloria El Señor Para siempre Nos sucede Que hay momentos Dados Que uno Pasa Gloria El Señor De una Mención A otra En un abril Que y cerrar De ojos Y tú dices Yo no vi Eso venir Cómo pasó Eso Cómo sucedió Esto Otro Cómo de momento La vida Nos cambia Que En un abril Y cerrar De ojos Y si no Tenemos a Cristo De nuestro lado Mira hay cosas Que le pasan A uno Gloria a Cristo Para siempre Que si uno Que si uno No está Bien aferrado A Cristo Puede Hasta perder La mente Hay personas Que han perdido Un hijo O una hija Y quedan Enajenados Para toda La vida Porque no Porque no pudieron Procesar Que el impacto Gloria El Señor Para siempre De esa situación De esa noticia De ese problema Que de momento Le llegó Sin esperarlo Y me Y me Fibosete De ser El heredero Al trono Gloria a Cristo Para siempre De tener Una nodriza De tener Todo el palacio A su disposición Es el un niño De la realeza Pasa A una casa Ajena En vez de brincar Y saltar Ahora se tiene Que Ahora se tiene Que arrastrar De tener Todos los gustos Habido Y por haber Ahora Pasa A ser Uno más Y él Se queda Allí Pero note Que más adelante En la historia Se dice Que Mefibosete Llegó A tener Un hijo O sea Que si llegó A tener Un hijo Pues en alguna Manera que Se casó Hizo su vida Pero Cuando El rey Lo manda A llamar Que le dice Eres tú Mefibosete Y él Le dijo Sí Tu siervo Lo próximo Que le dice Cómo es Rey David Que tú Te dignas A mirar Que un perro Muerto Como yo O sea El hombre Se había Casado Había tenido Hijo Había tenido Una familia Gloria El Señor Aparentemente Estaba Progresando Que en la Vida Gloria El Señor Por fuera Todo Estaba bien Aparentemente Pero por dentro Él estaba Herido Del alma Por fuera Se veía Bien Pero por dentro Se sentía Como un perro Muerto Porque muchas Veces La circunstancia De la vida La circunstancia De la vida Nos lleva A sentirnos Como perros Muertos Habrá alguien Aquí que se haya Sentido Como un perro Muerto En algún Momento Dado Que poquito Si no se preocupe Que más adelante En la vida Le va a dar El síndrome Del perro Muerto No se crea No se crea Que aquí Que no tiene Dinga Tiene que Mandinga Cuanto damos Gloria A Dios Aquí todos Hemos pasado Que por proceso Por situaciones Desagradables Gloria a Cristo Para siempre Donde hemos sido Que rechazados Donde no hemos sido Que amados Donde no hemos sido Bien recibidos Donde hemos tenido Fracasos Dificultades Que afectan Gloria al Señor Nuestra alma Y algo que le digo En adición a eso Es que déjeme decirle Que el mismo evento Le pueden acontecer A dos personas Que totalmente Distintas Y una Salir A flote Y usar Esa situación Para echar Que Hacia adelante Lo usan Como combustible Y dicen Bueno me pasó Esto Pero yo voy Que Hacia adelante Pero a la otra Persona Le pasa El mismo Suceso Y caen En una Depresión Profunda Y te dice ¿Cómo es eso? Ah fácil Es que nosotros Tenemos Por dentro De fábrica Gloria al Señor Lo que es Una que Una personalidad Algo que es Que es genético Y es que aquí O tú eres Melancólico O tú eres Flemático O tú eres Sanguíneo O sea que Aquí Todos Trajimos De fábrica Lo que Se conoce Como una Estructura Emocional Hay gente Que De cualquier Cosa Que Yo ¿Usted Conocía Alguien? De cualquier Ven un gatito En la calle Y dicen Gatito Se puede Morir De hambre Y el otro Viene atrás Y si el gato No se quita Se lo lleva ¿Cuánto Damos Gloria A Dios? Es que Somos Distinto Por ejemplo Lo digo Dios Creó A los Hombres Distinto De las Mujeres ¿Cuántos Saben Que eso Es así? ¿Cómo Dicen Los Hombres? Esos Hombres Hombres Están Flojos ¿Cuánto Damos Gloria A Dios? ¿Cómo Dicen Los Hombres? Que Las Mujeres Hablan Más Que Los Esposos Se Quedaron Callados Porque No Quieren Problemas Pero Dicen ¿Qué Después Yo Te Recibo En Oficina Tranquilo ¿Cuánto Damos Gloria A Dios? Hay Unas Que Hay Unas Diferencias Nosotros Somos Poco Comunicativos ¿Por qué? Por Diseño Divino Somos Poco Comunicativos A veces Me Pregunta ¿Sabe Que Me Pasa Ya Sabe Que Me Pasa Algo Mi Amor ¿Qué Te Pasa? Nada Pero Que Tú Te Ves Triste ¿Te Pasó Algo En El Trabajo No En La Iglesia No ¿Quieres Sandwich? No Y Me Empieza A Buscar La Huerta Como La Esposa Que Ama Su Marido ¿Cuánto Damos Gloria a Dios? Hasta Que Me Hace Que Hablar ¿Cuánto Damos Gloria A Dios? Pero Las Chicas No Termina De Entrar Por La Puerta Cuando Dicen Tú ¿Sabes Que Me Pasó Esto Me Pasó Lo Otro Y Tú Va Para La Cocina Y Ella Va Detrás Pero Tú Me Estás Escuchando Pero Tú Me Estás Prestando Atención Deja Deja Cuánto Damos Gloria a Dios Es que Dios Nos Creó Así Las Mujeres Tienen Un Campo Emocional Muchísimo Más Amplio Que 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 Los Hombres ¿Se Imagina Un Hombre Pariendo Cómo Es Hermana Pastora Dice Ella Que Se Muere Porque Cuando Nosotros Nos Da Un Catarro Y Es Como Y Las Hermanas Enfermas Las Mujeres Enfermas Miren Eso Lavan Ropa Cocinan Van Al Supermercado Para Nosotros Nos Da Un Catarro Y Nos Cuánto Damos Gloria A Dios Y Esa Es La Realidad Que Las Mujeres Tienen Un Campo Emocional Muchísimo Más Amplio Por Eso Pueden Que Absorber Más Carga Por Eso A Las Mujeres Se Le Dio La Potestad De Amamantar Al Niño Porque Ella Es La Que Trajo Que Ese Diseño Que De Fábrica Por Eso Es Que Nosotros Jamás Podemos Respaldar El Homosexualismo Ni El Lesbianismo Porque Desafortunadamente Bíblicamente Gloria al Señor Dios Que Condena Eso Alamado Sea El Nombre De Cristo Para Siempre Muchos Dicen Que Amor Que Es Amor Pero Dios Es Quien Define Que El Amor Dios Dice Que Un Matrimonio Es Varón Y Hembra Los Creó Dios Y Que El Matrimonio Está Entre Un Varón Y Una Hembra Punto Y Aparte Entonces Usted No Me Puede Decir No Porque Yo No Creo Eso No No Es Que El Problema Es Que Él Es El Manufacturero Y Que Él Te Creó En El Vientre De Tu May De Tu Madre Para Ser Más Fino Que Tenemos Visita Hoy El Domingo Vuelvo Otra Vez Vivo Cuanto Damos Gloria a Dios Pero Usted Sabe Que Una Persona Puede Decir No Que Yo Soy Mujer Está Bien Sabemos Que Eso Es Una Enfermedad Que Psicológica Hay Un Hueso En El Cuerpo Tuyo Varón Que No Está En El Cuerpo De La Mujer Todos Los Demás Huesos Son Iguales Y Uno Es La Mujer Que No Está En El Barón Y Es La pelvis Pero Usted Sabe Por Qué Es Eso Porque La Mujer Para La Luz Tiene Que Expandir La Pélvis Para Poder Sacar Que El Cabezón Ese Que Viene Saliendo Por Ahí Ay No Me Diga Que Usted Nació Con La Cabeza Chiquita Ahora Cuanto Damos Gloria a Dios Alabado Sea Y Dios Lo Hizo Así Para Que El Hombre Que Entienda Que Él Es El Alfarero Y Nosotros Somos El Barro Que Él Es El Creador Y Nosotros Somos Que Las Criaturas Dios Nos Creó Distinto Entonces Dentro De Siempre Con Esto Por Dentro Él Dice Yo Soy Un Perro Muerto ¿Cómo Te Sientes En Esta Noche ¿Cómo Llegaste En Esta Noche Hay Tres Maneras De Vernos Hay Una Manera ¿Cómo Te Y Hay Una Manera Como Te Ven Los Demás Pero Hay Una Manera Como Te Ve Dios Y Tú Tienes Que Escoger En Esta Noche Y Decidir La Opinión De Quien Tú Vas A Escoger Si La Tuya Si La De Los Demás Hola De Dios Con Amor Eterno Te He Amado Por Cuanto Te Prolongue Mis Que Mis Misericordia Cuanto Damos Gloria A Cristo Para Siempre Y Es Que De Tal Manera Amos Dios Al Mundo Que Envió A Su Hijo Unigénito Para Que Todo Aquel Que Él Cree No Se Pierda Más Tenga La Vida Eterna Yo Soy El Camino Y La Verdad Y La Vida Y Nadie Viene El Padre Si No Es Por Medio De Mí Dice El Señor Jesucristo Entonces Tú Tienes Que Decidle Que Esta Noche Si Te Quedas Como Un Perro Muerto O Acepta Lo Que Dice La Palabra De Dios De Ti Que Tú Eres Una Criatura Especial No Hay Dos Como Tú Sobre La Faz De La Tierra No Hay Dos Como Tú El Ácido De Cisor Rebonucleico Tuyo El ADN Tuyo No Es Igual Al De Nadie Más En Este Planeta Eso Es Lo Especial Que Tú Eres Para Dios Que Algo Bueno Hay En Ti Porque El Que Te Creó A Ti Es Bueno Y Para Siempre Es Su Misericordia Cuánto Damos Gloria A Dios Si en Esta Noche El Señor Quiere Que Tú Te Sientes Que A Su Mesa Porque El Rey David Que Simboliza A Cristo Gloria al Señor Alabado Sea El Nombre De Jesús En Esta Historia Gloria A Cristo Para Siempre No Le Contesta La Pregunta A Mefibosé Del Perro Que Muerto Sino Que Le Dice Oye Mefibosé Tú Sabes Que Desde Hoy en Adelante Te Voy A Devolver Todo Lo Que Era Tuyo Cuanto Damos Gloria Dios Y Y Lo Que Cristo Quiere Hacer Él Quiere Restaurar Él Quiere Salvarte Él Quiere Bendecirte Él Quiere Darte Vida Que Eterna Amado Sea El Nombre De Cristo Y Le Dijo Desde Hoy En Adelante Tú Te Vas A Sentar A La Mesa Del Rey Como Los Demás Hijos Míos Pero La Realidad Es Que No Le Crecieron Los Pies Para Atrás Hay Heridas Que Dios La Va A Sanar Pero Tú Tienes Un Disco Duro Hay Cosas Verdad Que Nos Pasan Que Uno No Las Olvida Pero Si Uno Logra Perdonar Ahí Está La Clave Gloria El Señor Para Siempre Alguien Me Dijo Una vez Yo Perdono Pero No Yo Perdono Pero No Olvido Usted Sabe Cómo Usted Se Da Cuenta Que Usted Que Ha Sanado Luego De Una Herida Emocional Interna Cuando Usted Se Recuerda Del Evento Y Usted Puede Levantar Las Manos Y Decir Gloria A Dios No Es Que Se Te Olvide Es Que Cuando Te Llegue A La Mente Cuando Veas Algo En La Televisión O Alguien Te Pase Por El Lado Que Se Parezca A Esta Persona Que Te Dejó Caer Que Te Hizo Daño Gloria el Señor Que Te Maltrató En Alguna Maneja Gloria A Cristo Para Siempre Que Tú Gloria El Señor Puedas Tener Un Corazón Limpio Porque Bienaventurados Los De Limpio Corazón Porque Ellos Verán A Dios Y Eso Solamente Se Consigue A Través Del Perdón El Rey Le Dijo Tranquilo Tú Te Vas A Sentar A Mi Mesa Y Desde Ese Dí En Adelante Llamaban Absalón Yo No Voy A Como Él Sabe Que Absalón Era Rebelde No Quiero Absalón Cuando Llamaban A Los Hijos Del Rey También Llamaban Que A Me Fiboset Y Quizás En Esta Noche Tú Llegaste Aquí Y Quizás Tú No Te Identifica Con Los Hijos De Dios Pero En Esta Noche Si Tú Le Das Una Oportunidad A Cristo El Señor Te Dice Oye Entra Que Te Estaba Esperando Quiero Que Te Siente A La Mesa Como Los Más Hijo Del Reino De Los Cielos Alabado Sea El Nombre De Cristo Para Siempre Ponte De pie Esta 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 Noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!